Ya lo he descartado de verdad Tío que, o sea Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Miguel y aquí estamos en un nuevo vídeo Antes que nada Daros las muchísimas gracias A todos los que están llegando al canal, ya somos más de 3500 personas en el canal Muchísimas gracias, más de la mitad Habéis llegado hace unos días Gracias a Buyer que me mencionó en uno De sus vídeos, así que muchísimas gracias Buyer Y bueno, antes que nada estáis viendo que me he cambiado el fondo De la habitación, me he puesto ahí una foto Mía gigante El otro día fue mi cumpleaños, me hicieron Una fiesta sorpresa y pues bueno, eso era El photocall, donde se hacen las fotos Y todo eso, y todo flama Y ya fuera cosas Raras, hoy os traigo un vídeo Donde es muy salseante O sea, hay mucho salseo de por medio Tenemos aquí una plantilla Con Cristiano Ronaldo, es el importante Es el... el protagonista De este vídeo, y bueno Me... me propongo meter tres goles Con Cristiano Ronaldo O si no, descartaré a Ronaldo Ok, a Ronaldo También deciros que esta cuenta no es mía Es de mi amigo Emile Así que muchas gracias Emile Y bueno, pues espero que no te enfades Porque voy a tener que descartar a Ronaldo Si no meto tres goles con Cristiano Vale, hemos encontrado rival Y bueno, bueno, bueno No estará nada mal No te enfades Emile Voy a tener que descartar a Ronaldo O sea, la vida es dura Y empieza el partido Tuturuturu Tuturuturu Tuturutu Vale, ya la tiene Cristiano Vamos para allá Venga, va, eh Cristi Venga, tira para adentro Tira para adentro Madre en la... Vamos Vamos, Cristi Cristian Joder, la dan los huevos, tío Ojo, Ronaldo La coge Cristian Uy, 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 uy Mira, mira, mira Ay, joder Es que con el lag no se puede hacer nada No, tú, o sea nada Venga, viva el lag Viva mis cojones en rama, tío O sea Y la paramos Y la paramos Vamos Hásela Madre mía, Cristiano Madre mía, Cristiano cristian y todos de mí y no 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 con gris para la venga día el primer amor que sí o sea es que me está dando mucho asco este partido es imposible jugar con el telaje o sea de verdad lo digo que no puedo hacer nada nada pero no pides ahora y yo se hacía que ya que iba a meter gol y muy mejor cuando llegamos al descanso y la verdad que estamos jugando de pura pena o sea no hemos tirado ni una vez a portería y no se ha tirado una y un gol o sea pero hijo mío pero donde vas a la guerra la pierna así pero corre, tira, corre cristiano dónde estás no te esconda no te escondas tío o sea a ver a ver es que mira es que no va es que no se puede jugar así al fifa tío que asco de lag o sea hacer unos servidores que voy a también o algo ponerme con alguien con buena conexión no que está jugando en yo que sé en Madagascar tío o sea no no quiero gente que está jugando en Madagascar quiero gente que está jugando aquí en Spain que vaya bien Europa vaya metela es que no se puede jugar tío que no va o sea me da tiempo ahí mear y volver vale pues igual no o sea ahora justamente no me daba tiempo que calor si es que estoy sudando que no se puede jugar a este juego no se puede jugar a este juego mira 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 eso paso tío o sea paso oh ya no te escondas no te escondas chuta ya chuta ya porque es que si no la liamos chuta ya porque es que si no la liamos ahí está metemos un tremendo golazo con cristiano y es que vale nos quedan trece minutos para remontar el partido para meter dos goles con cristiano ronaldo y no descartar a ese ronaldo de mi amigo da igual o sea no 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 van a llegar no van a llegar se van a estar parando mira yo estoy dándole no llega o sea para que yo también es que estaba con el otro jugador es que esto es una basura de juego tío chavales tirala fuera venga lo siento emily bueno pues nos toca descartar a ronaldo no hemos metido tres goles con cristiano nos toca descartar a ronaldo que lo tenemos por aquí tenemos aquí a ronaldo descartamos y bueno pues nada no hemos conseguido meter tres goles con cristiano pues descartamos a ronaldo no bueno ahora fuera coñas espero que no nos haya molestado tampoco os cabréis tomados el vídeo con humor pero el que igual no se toma con humor es la llamada que voy a hacer yo ahora mismo a mi amigo el que me ha dejado la cuenta este cristiano no es mío como bien os he dicho es de mi amigo emily lo voy a llamar le voy a decir que he descartado a ronaldo o sea al cristiano ronaldo de verdad que lo he descartado o sea yo le dije hace unos días que me dejara su cuenta para jugar con ronaldo y bueno me lo ha dejado y que se lo iba a descartar voy a llamarlo ¿qué haces? yo, Carlos que acabo de grabar esto con tu cuenta ah, vale, ya se ha acabado si, ya ha acabado pero la he liado tío ¿por qué? he ido a hacer la coña de que de que descartaba a cristiano y en vez de quitar de la plantilla lo he descartado de verdad si, oh cállate, gilifobia tío, que, o sea está al lado el botón la he liado le he querido dar al de arriba y le he dado no, a ver ¿cuántas monedas costaba? ¿cuántas monedas costaba? 500 al 20 por ahí pues yo qué sé, tío ahora tengo algo de dinero te lo pago si quieres ¿qué? no, 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 no ¿de qué? ¿de qué? ¿qué, qué dime? ¿qué es lo que cuando costaba? si quieres te lo pago es que que liado tío ¿lo vas en serio? ¿que sí? o sea el primero del partido no he metido los goles que tenía que meter y me he engañado o sea, quería hacer la coña y me he engañado el botón es un normal, tío y no puedes conseguir que entramos o sea, que sea algo yao, me lo has pasado yao me da igual, tío me da igual es que tío me sabe fatal encima que me dejo la cuenta y todo y chaval, tío pues voy a más que no me has pido viciado muy, muy viciado si no te reviento, tío ¿tú a mí me vas a reventar? no voy a ver si te reviento pero tú casi te raso bueno, tío, tío, tío bueno, tío, tío bueno, tío, tío pues voy a ver si consigues las monedas si me las paso yao bueno y... y si te doy una cuenta del minecraft no te sirve ¿la cuenta de qué? o sea, con las monedas ahí del minecraft, digo bueno, pues no sé ya veremos qué hacemos sé qué coña, tío no me toque los huevos, tío me está grabando y todo mi mierda he terminado de grabar ya hace un rato ah, vale, vale ah, pues eso que te he descartado a ver Ronaldo, ¿vale? va, hasta luego bueno, pues te daré la cuenta del minecraft si quieres, tío bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la verdad que bueno, pues nos hemos pillado por lo menos una risa ya que no hemos podido jugar bien el partido pues al final con la llamadita, mi amigo pues yo creo que ha sido un poco gracioso así que nada más, chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejar vuestro like a ver si conseguimos llevar a 400 likes yo creo que en los últimos vídeos hemos llegado a los 400 a ver si llegamos otra vez a 400 likes no olvidéis suscribiros si no lo estáis que ya somos más de 3.500 personas muchísimas gracias a todos, de verdad espero que os esté gustando el canal el jueves subiré un vídeo en el cual voy a estar explicando conforme ha ido el canal en estos últimos meses así que no te lo pierdas así que hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos el jueves adiós ronaldo mira, mira soy irresistible a reconocerlo, nena chau chau